Esta noche no alumbra, la farola del mar Esta noche no alumbra, porque no tiene mar Porque no tiene mar, porque no tiene mar Esta noche no alumbra, la farola del mar ¿Cómo entender corazón, llevo sangre devorada? 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 Entre mar y tierra, manaya. Mare, 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 mante, soltero, bollón. Y vivir, mante, soltero, bollón. Y cantar, y cantar, y sin verbo, bollón. En mujeres que juegan la mar. Mare, mare, mante, soltero, bollón. Y vivir, mante, soltero, bollón. Y cantar, y cantar, y sin verbo, bollón. En mujeres que juegan la mar.